¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hermoso! ¡Mira, aprende! ¡Aprende tú! ¡Qué hermoso! ¡Mira, mira, Kongo! ¡Mira, Kongo! ¡Mira, mira! ¡Pero mira, sí que no la había reconocido! ¡Espera, espera, que voy a hacer una foto! ¡Esto no se puede perder! ¡Madre mía! ¡Qué divertido! ¡Ay, qué bueno! ¡Se ha asustado! ¡Está genial! ¡Es una buena! ¡Gol! 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 ¡Tenidos guapos todos! ¡Se ve allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Kaya! ¡Mira, Kaya! ¡Mira, Kaya! ¡Mira, Kaya! de la ciudad de Guadalajara con estas otras personas que se han mudado en la ciudad de Guadalajara vehículos que han sido directivos que han sido ¡Wow! Gracias, 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 gracias so much! ¡Gracias!